Sí, la verdad que por suerte salió todo bien la quinta fecha en Alem. Muy contento, buen ritmo y el circuito fue súper lindo, muchísima subida. Así que ahí estuvimos probando las piernas para lo que sería Agua Vista. El campeonato de Misionero que viene siendo muy diferente a lo que era habitualmente con varias carreras. Sí, la idea era tratar de que el Misionero se abra, digamos que otras localidades, más allá de Apóstoles y Posadas, puedan tener fecha. Así que estamos contentos y ya quedan nada más que dos fechas para cerrar el campeonato. Buen número de fechas, esto ojalá que se pueda replicar el año próximo también. Sí, son siete fechas este año y bueno, el año que viene la idea es volver a cumplir así, que otras localidades se sumen y estamos teniendo buen número de participantes, así que muy contentos. Mencionaba recién, bueno, de cara a la carrera que viene, que será el próximo fin de semana en Paraguay, una carrera de continente internacional. Sí, van a venir chicas de afuera, así que va a ser una buena carrera. Ya hubo confirmación de Brasil, de Chile y bueno, en varones los chicos que siempre vienen de Argentina, así que va a ser una linda competencia para medirse y ya ir cerrando lo que es el año. ¿En búsqueda de qué, Agustina? Porque cuando están las mejores por ahí hay que, uno siempre que está en el podio, pero hay que tratar de, digamos, se torna difíciles. Sí, no pensar en el podio, sino más allá de eso, tratar de aguantar el ritmo, los más que se puedan, seguramente van a ser cinco vueltas, es un circuito largo, así que tratar de estar lo más adelante posible y sostener el ritmo. Viene Raiza Bublado de Brasil, es una chica que va muy fuerte y vamos a tratar de aguantar lo más que se puede a ese ritmo.